La puesta, la puesta La gente pidió que debía ser penalti Pedri Y se ha vuelto loca Para que luego digan que en Tenerife no queremos a Pedri La puesta, la puesta Pedri Fíjense los petadas que están las calles Moraleja, sobre todo la gente de aquí Si ves que el estadio se va a llenar Baja en Guagua porque no vas a encontrar aparcamiento Y aún encima no vas a avanzar nada en la cola Es que hasta las guaguas iban petadas Yo soy español, español Yo soy español, español Espérate que faltas algo Histórico, 26 años hermano Que esto no pasa, poco se habla hermano Agüita hermano, le cuesta a la selección venir aquí hermano Bueno pala, estuvimos en Son Moix Viendo el España-Irlanda del Norte, partido preparatorio Para la Eurocopa, la acabamos ganando Hoy estamos en una España-Suiza en Tenerife Último partido de los fases de grupos, ganaremos a Nations Leagues A ver, esperemos que si va a haber clasificado estamos ya 26 años hermano O sea, yo no había ni nacido Que no venía de la selección aquí Poco se habla de eso hermano Porra Porra, gajo Esto me dio un 3-0 gol de Pedri Yo digo 1-0 1-0 el típico de España 3-0 3-0 Mira, la porra está clara Va a quedar 4-0 Toma, venga Para datos, este es el cuarto partido internacional Que se va a vivir en el recinto capitalino de Santa Cruz de Tenerife Pala, cuéntanos El último partido que se jugó aquí de España Fue contra Eslovaquia Clasificación para el Mundial de 1998 Gana España 4-1 Y no es el primer partido de Suiza aquí Jugamos una amistosa en el año 89 Creo que ganamos 2-1 Señores, se acerca al himno Momento vital Momento de cantar el himno con letra Y con la mano en el pecho Y va a haber un minuto de silencio En memoria de los afectados por la dana Es muy importante España ¡Vamos, vamos! Vivo de la ciudad de España ¡Vamos, España! Lo español Que vuelvo a recibir Caminar del sol El sol ¡Vivo España! ¡Vivo España! Por culpa tuya casi no me mató aquí No es para mí, caro No es la culpa, caro Balconi, Balconi Si me estalla, era el estadio más vertical de España El aliogoro tiene que ser uno de los que más Porque fíjense Cómo cae O sea, es el tobogán del Cian Park Que está grave, o sea Te cargas a Ario, o sea Tú te caes por aquí Y estallas a Ario Seguro que Ario se ha caído Estoy seguro Fíjense si estamos mal Que aquí el 0-0 se celebra Haciendo la ola O sea, el Tenerife es fatal ¡Que viene! ¡Que viene! Se celebra el 0-0 ¡Vamos! 0-0, no perdemos ¡La apuesta, la apuesta! La gente pidió que tenía que hacer penalti a Pedri Y se ha vuelto loca Para que luego digan Que en Tenerife no queremos a Pedri ¡Señores! ¡La apuesta! ¡La apuesta, la apuesta! ¡La apuesta, Pedri! ¡La apuesta, la apuesta, la apuesta! No hay dinero que pague esa sensación de ver que hombre Haciendo así La gente se generando Es que hermano, la apuesta, caro ¡Pedri, caro! Descanso, 1-0 Facilito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedri, Pedri! ¡Vamos, vamos! A Pedri le falta un pulmón y a caro Está diciendo ¡Mira, llámame el patate que este y a caro! 1-0 Pedri Penalti para Suiza, chicos Al final Chiquita vergüenza Nos vamos a comer al final, eh ¡Pedri! ¡Parece a Sagi! Penalti en el descuento Penalti en el descuento ¡Ahora penalti! ¡En la máxima! ¡Pedri! ¡Pedri, caro! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, la! ¡Venga, la! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio hará? Puede ser mi anoche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. ¡Que viva el Padre!